¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? ¿Es un tesoro que no hay más que pedir? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres los emabos? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Pie, solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. O a estudiar, o a estudiar, que hay por saber, con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver. ¿Cuándo me iré, quiero explorar, sin importarme cuándo volver? Quiero formar... El exterior... Quiero formar... Amar parte de él.